Saludos y bienvenidos a la guía completa de A Summer with the Shiba Inu, una novela visual de Rata Laika que se completa en unos 30 minutos. Este juego salió a la venta el 24 de junio de 2020 por 9,99 aunque en estas primeras semanas lo podéis conseguir por 7,99 ahorrando un par de euritos. Vamos con la guía completa como hacemos de costumbre para estas novelas visuales os voy a ir indicando que texto elegir diciendo arriba, abajo, en medio, lo más rápido posible para, ya os digo, hacer el juego en 30 minutitos. Vamos a comenzar con el juego, tengo que deciros que he jugado la primera pasada a la mitad más o menos y me ha crasheado la capturadora por eso he perdido todo lo que he grabado y vais a ver que no me van a saltar muchos logros aquí veis que he desbloqueado 12 pero ha sido por eso vale porque he empezado a grabar, se ha grabado bien y ya me ha crasheado la capturadora y he perdido cuando saltan estos logros pero no os preocupéis porque en la primera pasada con el primer final de los 6 que tenemos que sacar vamos a desbloquear muchísimos logros, la mayoría vale, después de estos primera pasada sólo desbloquearemos logros por acabar los otros finales, en total son 6 finales si ponéis el juego como os voy a enseñar ahora y elegir las opciones correctas lo completaréis en 30 minutos vale o incluso menos. Antes de empezar vamos a las opciones y lo vais a dejar como lo tengo yo vale, el volumen de sonido y de música lo podéis poner como queráis, lo importante es dejar la velocidad de texto al 100%, el auto speed, la velocidad automática al 100% y debajo de skip marcar las dos vale, esto va a hacer que el texto pase muy rápido y disminuamos la la cantidad de tiempo necesaria para sacar los 1000 gs, después le vamos a dar start una vez que inicie el juego, le vamos a dar skip con RB, esto siempre cada vez que empecemos una nueva pasada, ya os digo deberían estar saltando muchos logros y van a empezar a saltaros muchos logros que no vais a ver que más salten a mí porque la capturadora se me jodió y no ha grabado todo eso, pero nada esta es la primera pasada de 6, vamos a empezar, la primera opción será la de arriba os voy a ir indicando así, diciendo arriba, abajo o en medio o como sea vale para que sea más rápido, ahora la de abajo la de arriba seguro que en estos momentos están saltando logros sin parar o van a empezar a saltar logros, elegimos mentir, la de arriba de nuevo la de arriba de nuevo la de arriba sinceramente no sé por qué este juego lo han puesto a 10 euros, pero bueno vamos a dejarlo, elegimos de nuevo la opción de arriba ahora la de abajo, correr, abajo arriba y arriba de nuevo arriba vale de las tres la de arriba del todo arriba de nuevo arriba de nuevo arriba de nuevo aquí la opción que nos deja solo bajar las los archivos otra vez la misma solo podemos elegir esta ahora vamos a elegir la de arriba y más o menos la capturadora se me jodió aquí así que a partir de ahora si vais a ver los logros en orden vale como deberían saltar a ustedes en esta parte en todos los gameplays en todas las pasadas vais a elegir lo que queráis da igual da igual porque hasta que salga el texto no tienen nada ahí elegid lo que queráis en esa parte ahora vamos a elegir que ha pasado aquí con el mando aquí la del medio vale veis ya estáis viendo que me saltan los logros porque ya os digo que ahora la capturadora me va bien y me ha permitido grabar y no me ha jodido el tema de la grabación venga la de arriba abajo las pasadas elegimos la opción del medio ahora la de arriba abajo la de abajo del todo la de arriba la de arriba la única que nos deja vamos a elegir lo voy a pensar una vez más lo voy a pensar una vez más y tengo mi decisión y vamos a elegir la última opción y aquí da igual elegir aquí vamos a elegir la próxima voy a elegir la última opción y aquí es el otro lo voy ame lo voy a hacer a elegir la última opción Y con esto tenemos el primer final del juego Vamos a hacer una segunda pasada Con la primera pasada debería haber desbloqueado 18 de 30 logros Pues le damos a Start Y empezamos a elegir las opciones de diálogo Abajo Arriba Arriba de nuevo Abajo Arriba Abajo Estamos en la isla Abajo Abajo de nuevo Ahora va a ser todo abajo hasta que tengamos Abajo de nuevo la opción de las tres opciones Como aquí Cuando lleguemos a las tres opciones vamos a elegir la del medio Ahora elegimos la de arriba Elegimos la de abajo Vamos a hacer esto como antes que solo podemos elegir esto Vamos a elegir la opción de arriba Ahora vamos a llegar a la parte esa de nadar Que os comenté antes que da igual lo que elijáis Elijad aquí hasta que podáis continuar con la historia Elegid uno, otro, otro No, ya La de abajo Abajo de nuevo Arriba Arriba La de abajo del todo Arriba Arriba Abajo Y ya hemos llegado al final Donde vamos a decir Pensaremos sobre ello Le vamos a dar a que he tomado mi decisión Y La del medio Esto va a desbloquear el segundo final Aquí podéis darle a lo que sea Hasta que Esto va a salir varias veces también ¿Vale? Tenéis que darle hasta que os deje continuar Es como la sección de la playa Pues listo Ya tenemos otro nivel Otra pasada Otro final Vamos con la tercera D6 Como siempre Start RB Siguen saliendo logros de la anterior pasada Vamos a elegir Para esta pasada La primera opción Ahora la de abajo Arriba 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 de nuevo Abajo Arriba 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 de nuevo Elegimos la última opción La de abajo del todo Elegimos la de abajo La de arriba Lo de siempre aquí Bajar archivos Bajar archivos Elegimos Elegimos la primera opción Llegamos a la sección Favorita Del juego De darle aquí a botones Sin parar Hasta que podamos continuar Vamos Ya está Elegimos la primera La de abajo La de abajo La primera de nuevo Aquí Aquí vamos a elegir la del medio No estamos acercando al final Si os habéis dado cuenta El final de la tercera pasada Vamos a elegir la primera La de abajo Voy a pensar sobre ello Y he tomado mi decisión Y vamos a elegir la Última Aquí ya sabéis lo que hay que hacer Y ya hemos acabado con la tercera pasada Ahí está El logro De esta pasada Venga Vamos con la 4 de 6 Llevamos unos 15 minutillos Y mirad Ya nos queda poco Arriba Abajo Arriba 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 Y arriba 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 de nuevo Abajo Arriba Arriba La opción de abajo del todo Abajo Arriba Lo de siempre Bajar los archivos Vamos a elegir La opción de arriba Llegamos a la parte De nadar Ya sabéis Lo que hay que hacer Y por fin Nos quitamos Esta sección Del medio Elegimos la opción De arriba La opción La opción de arriba De nuevo La opción de abajo La segunda La del medio Arriba Arriba La de abajo Y ya estamos en el final Otra vez Voy a pensar Voy a pensar Sobre ello Voy a pensar Un poco más Le damos aquí Un par de veces Tenemos La Ya tenemos La decisión Y es la última Esta vez Vamos a elegir De nuevo La última Y esto va a acabar La pasada Número 4 Esto ya lo de siempre Aquí darle Hasta que siga Esto Y otro final Nos quedan dos Pues start De nuevo RB Y empezamos A elegir Opciones De diálogo La de abajo Ahora De nuevo La de abajo La de arriba La de abajo Arriba Abajo 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 Arriba Abajo 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 De nuevo La última Abajo Abajo Vamos a bajar Los archivos Dos veces Y elegimos La opción De arriba Y vamos a ir De nuevo A la sección De la playa Ya está Arriba Arriba Abajo 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 Aquí vamos a elegir La opción Del medio La segunda Abajo 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 Y estamos en el final ya sabéis lo que hay que hacer aquí después de cinco veces ya pues sabréis lo que hay que hacer no darle a pensar sobre ello vamos a darle un par de veces a pensar más y tenemos la decisión y es la última y ya tenemos la 5 de 6 la sexta es más rápida y ya tendríamos el juego completo aquí lo de siempre pues venga vamos a sacar la última es más corta como digo nueva partida skip elegimos la opción de arriba la de abajo la de abajo de nuevo la de arriba la de abajo la de arriba la de abajo abajo arriba abajo arriba Arriba, arriba de nuevo, aquí lo de bajar los archivos ahora, abajo la parte de la playa y ahora la opción de abajo del todo y esto ya nos daría el último logro y con ello tendríamos los mil que nos daría el último logro. ¡Gracias por ver el video! Yo sí, no sé si se ha gustado, ya está listo. ¡Gracias!